Hola, buenos días, buenos días. Hoy 17 de noviembre, estamos aquí en Bienvenidos a la Luz, Ejido de la Luz, municipio de Matamoros, Coahuila. Venimos al aniversario, 1936, tiene 88 años. Hoy es el aniversario de su fundación, del reparto agrario, que fue lo que originó los ejidos, o sea, el reparto agrario. 1936, bienvenidos a la Luz, Coahuila, municipio de Matamoros. Ya debe estar todo ahorita, el ambiente bien ambientado, ya los casos con el asado, ya los niños uniformados para el desfile, las tamboras por ahí. Todo debe estar ya organizado, vamos a llegar a ver qué pasa. Pues ya estamos aquí, frente, yo creo que donde va a salir el desfile, yo creo, no estoy seguro. Saludos a Lupillo, hasta Atlanta, saludos al Mele, al Pichas, allá hasta Atlanta, Georgia, saludos al Mole. Pues saludos a Lupillo, eh. Parece trabalenguas, Lupillo, el Pichas, el Mele y la Mole. Escuela Primaria Urbana Federal, Braulio, acá es Braulio. Braulio, ¿qué? A ver, ya me hicieron bolas, Braulio. Erna, no sé qué será. Ya está llegando la gente. Está llegando la gente al lugar de reunión. Fíjense que aquí es ejido la luz y de aquel lado es Rancho Grande, pero en el mapa marcan como Rancho El Coyote. Pero vamos a ponerle qué es, a ponerle qué es este, Rancho Grande. ¿Allá dónde? Y allá en el Rancho Grande. Hay buena niña, allá bien. Que no se le ensucie el vestido, que no se le ensucie. Voy a echar balazos, ¿eh? Bien regado, señor, para la tierra. Acá, ¿dónde metí yo? ¿A dónde llegué? Mira. Alá, 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 alá. Mira. Ahora le pongo. Qué bonito, ejido la luz. Eh. Venga por sus tortillas. Mira qué bonita iglesia, ejido la luz. Qué bonita. Mira. Así es la iglesia, elegido la luz. Ay. Me chocando. Esa muchacha va a bailar, era de folclórica. Vamos a ver la iglesia, eh. La moneta iglesia. Está con toda esta iglesia, era. Con todo. Están agilizando apenas. Era. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Ahí está, bien bonita, eh. Se supone que la iglesia debe ser a la madre de la luz. ¿Qué es esa, era? Sí. Por el ejido de la luz. Vamos a ver. Y si me salgo por allá. No, salgo por donde entré. Sí. 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 Ahora están empezando la música ya. Qué bueno que aquí sí hay agua, mira. Ahí en mi rancho, en Torreón, no hay agua. Para nada. Para nada hay agua. Pues aquí estamos en la escuela de Jehovla Luz. Dice escuela Braulio. Debe ser Braulio de Fernández Aguirre, pero no dice completo. Lejamos que es Braulio. Ahí era. Bonita escuela, eh. Bonita escuela. ¿De qué época? No sé. No sé si va a haber acto cívico antes del file o no va a haber. Ah, saludos al Mole, al Michas, al Mele y al Lupillo. Hasta Atlanta, Georgia. Bonita, nos manda saludos. ¿Cómo no? Saludos al Lupillo. Lupillo, el Mole, el Mele y el Pichas. Hasta Atlanta, Georgia. Laguneros que radican por allá. Espero que disfruten de este bonito aniversario. Muy bonito, eh. No hay cosa más bonita que esto, eh. La feria de mi pueblo. El aniversario cada año. Jueguitos. Juegos pirotécnicos. Desfile. Caballos. Gallos. Marrano encebado. Palo encebado. De todo, eh. De todo un poco. Una chulada. Y aquí estamos en la escuela. Esperando que se organicen para el desfile. Un día nublado, eh. Agradable, eh. No está frío. Esperemos que no nos desconozca el clima, eh. Yo me traje mi chamarra. Por eso que no te entumbas. Porque de repente puede que se venga un norte. El norte se puede venir hasta el mayo, eh. Ya nos ha pasado, eh. En mayo, eh. Y hay que ponerse la chamarra. Yo me traje mi chamarra. ¿Por qué? Les digo, porque un norte puede ser cualquier día. Y ahorita en noviembre, pues, es tiempo de frío. Estos niños van a echar balazos de amontón. ¿Cómo ven? Para echar balazos de amontón no hay como a la... Ah, no, ¿cómo? Para conquistar corazones no hay mejor que un... Mexicano. Para y va, eh. Y bien contentos los niños. Zapatos nuevos, traje nuevo, sombrero nuevo. Eh. Y rifle. Un mosquetón, eh. No, no es muy moderno, pero... Nomás con que dispare balas. Bueno, vamos a estar al pendiente, a ver qué sigue. ¿Cómo estará mi amigo Lupillo allá en la Atlanta? No sé. Pues así se giro la luz, señores. Ahí con su despepite antiguo. Ya fuera de servicio, eh. Esos despepites, pues, no tienen mucho que dejaron de funcionar. Bueno, estoy hablando del 1910, 15, 20, eh. O sea que tienen menos de 100 años de que dejaron de funcionar. Por aquí van a pasar el desfile, bien, se regaron la calle. Aquí sí hay agua para regar, eh. Es lo bueno. Aquí sí hay agua. ¿Qué huele que fue? ¿Qué vamos haciendo por acá? ¿Aquí vives o qué? Sí, vives. Órale. No, aquí andamos. Mira, aquí andamos cada año nosotros. A ver, a ver. Mira, aquí el año pasado que nos vimos. Ahora, déjame ver qué pasó con los secretarios. Se dejaron venir. Se dejaron ir a la montaña. Cuidado con la bandera. Saludos, mi amigo Lopillo, al Molle, al Méndez y al... Aja, esto me gusta. Ahí está. Ahí está la tambora, mira. La tumba. Ahí está la tumba. La tumba. La tumba. La tumba. La tumba. amaneciendo la luz de la noción, levanta, te levanta, mira que ya amaneció. Ahí está el pepite, que sería el pepite, yo creo que sí, 1920, esto no es muy viejo, 100 años, 104 años, puro ladrillo, ahí está la ruina, puro ladrillito bonito, Continental Cleaning, en español, despepite, limpio en el algodón. Mario Rodríguez, yo creo que era Mario Rodríguez, la carne de borro no es transparente, para cantarles la canción de la granisa, me dice que hay muchas, ¿verdad? Mario Rodríguez, ¿verdad? Mario Rodríguez, yo creo que era Mario Rodríguez, Mario Rodríguez, ¿verdad? Mario Rodríguez, yo creo que es muy divertido, ¡Gracias! 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 La casa grande mira Si estaba grande Bueno esta mas grande que la mía Ahí mira La casa grande Todas tienen puertas ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Aquí andamos! Fielidad siempre presente de Matamoros ¡Gracias! Fielaaaa ¡Gracias! Piel Mirenme cómo sufro Echenle pues, músicos, que no pare Por todos y todos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerros que se me tire, ni cuando se me adore Puro revolucionario, mira No tiran mucho balazo, no tiran mucho balazo Allá atrás, para tiran para atrás Una metralleta, híjole, era pura metralleta Puro charro mexicano ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Órale! Estos son charritos, dirá ¡Viva México! No, no saben gritar ¡Garden de niños, la luz, dirá! Ahí va a Garden de niños Uno, 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 muy bien ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡No les traguen los guantes! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Un refresco negro, miren Qué bonitas nenas La juventud es bella, dijo Shakespeare Ahí sí tiene razón Órale Fíjense que no quisiera ir con Afe Comeración Nacional de Fe Con Afe Órale, no tiren ¿A dónde van, niños? ¿A dónde van? ¿La revolución? Están muy chiquitos Adiós, adiós Hola, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A venta luces ¿A dónde vas? ¿Vas a dar dulces? ¿Vas a dar dulces? Bueno, qué bueno Estar listos Dependiente Oye, ¿qué hay que decir con Afe? ¿Qué hay que decir con Afe? Yo lo he visto en todos lados No sé qué quiere decir O es una palabra ya con Afe Pero no son iniciales con Afe, ¿no? ¿Y qué significa? Yo tengo muchas dudas Ando con 400 aniversarios No sé qué es con Afe Pero con Afe es como si fuera la CEP Pero que es comisión nacional o qué Bueno, la llamamos con Afe, nada más Por lo pronto ¿A qué hora vas a aventar los dulces, mija? ¿A qué horas? A que horas A rato Muy bien, ahorita venimos Ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A la revolución? No, todavía tienes sueño Es que estos niños te van a estar dormidos todavía ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Sí? Ah, estos de a caballo sí bailan, mira Ah, esta es otra Esta es de tambora, no es la misma Se conmigo, Katsika Bailen, bailen Esta maestra sí le enseña a bailar Muy bien, muy bien Aje que también弄en , porque tiene que ir sin Aje que la gente S Vamos a ver a qué tambora que va adelante A ver si toca mejor que esta A ver cuál toca más bonito Como quiera una toca más bonito que otra siempre Alto si bailan 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 mucha gente muy bonita muy amable la gente era eso es la luz yo porque los reyes están con caras largas aquí no era y 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 apunta para otro lado unesco escuela primaria rural federal unesco y 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 estamos llegando al campo deportivo y 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 que no haya sol, que no haga frío, que no haga tierra, está perfecto, como ven, perfecto, perfecto esto, ya está todo listo, la feria del pueblo, hay de todo aquí, unos juguitos y todo, venta de todos, hormiguitas, ah, vasos michelados, unos hormiguitas, chicharrones duros, hay también clamatos, también tenemos, van a salir en videos, también vendemos sombreros, también, también baratos, ahora, también tenemos los superlonches de adobada, Brian, como ven, no más para que vean como rifa el lonche aquí de adobada, no más para que vean como se rifa, mira, ese es un puesto, ese es otro, a dos metros de distancia, y acá está la competencia, el rey, este es la competencia, el rey, no le hace, están ricos también, yo me refiero que son de otra marca, los de Brian, el Brian, y acá el Brian, como ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho puestos de lonche de carne adobada, en una radio de tres metros, cuatro, y para ahí más, eh, tacos, leti, también lonches, me voy a poner con todo esto, el churro, el churro, mira, tacos, leti, tacos, lonches, tortillones, gringas, bistec, guche, adobado y pastor, y aquí tenemos de todo, mira, para los bebés, palomitas de a diez, de a cinco, y pinturas, a frituras, creo que pinturas, ya la regué, y acá están los juegos mecánicos, los jueguitos, los jueguitos, mira, los carritos, los carritos, mira, ay, qué bonitos carritos, ahí está el gusanito, ese no falla, el gusanito, siempre está en friega, vuelta y vuelta, el gusanito, es como un dragón, y estos tonos se instalan, porque, pues es la feria de elegidos, la luz, eh, los azulitos, no hay un mi amigo churrusas, será que no va a venir, rusas de hot cakes, banderillas, papas preparadas, no hay oa, a churrusas, puede ser que no haya venido, pues saben que se acabó el desfile, qué hay que hacer, ir a casita, porque nos regresamos al baile, ir a estos borreguitos, por qué los tienen ahí, qué les van a hacer, eh, qué les pasa borreguitos, por qué están ahí castigados, no sé, están castigados ahí, vamos a ver por acá, a ver qué hay, por acá se ven las tamboras, venta de todo, de todo tenemos aquí, para los bebés, calcetines, aceite 123, vegetal, libros para colorear, palanganas, para gastar las sailors, para pagar la ganı, para comer al gato, y 5 minas, paraño más, para comer a gato, Hasta aquí llegamos Está llegando el contingente Ya a la meta El grueso Los hombres de negro ¿Qué era te entrarán los hombres de negro? No sé, pero van de negro Oye, huele asado por aquí Me dio un olor asado ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Bailele ¿Tú eres el que ves los sombreros ya? Yo mero, soy el internacional ¡Vámonos por qué saben que hay que ir a A subir este video Porque hay que regresarnos a la hora de la música en vivo Esta música ahorita no me sirve Porque tiene derecho el doctor Por eso le huyo Le re huyo o le huyo Es lo mismo re huir que huir ¿Dónde dejaré mi carro? ¿No se acuerdan? Bonita plaza Ah, ahí está Lázaro Cárdenas del río Fíjense que están donde ponen las flores ¿Qué estará pasando? ¿Por qué mi compañero no le han puesto las flores? Esperemos que al rato se los pongan Pues mucha gente Bonita feria Ahí están los escenaristas ¿Ya se lamentaron? Ya hemos ido para arriba Ya por un malacate Va para arriba Bueno, todavía falta Mira Pero ya casi va para arriba Está llegando lo mero mero ¿Van a bailar o qué? Ponte el carro Ponlo por acá Pero trabajamos Para no tener eso por aquí Bueno señores Ahorita va a empezar Lo mero mero El salto cívico El bailar Los bailables Pero Ay me atravesé Está muy grande la plaza Aquí va a estar la bebida amargosa Mira Vamos a ver Hay que acabarnosla Que no quede nada Mira Hay que se acabe Que no quede Ni una Nos la acabaremos o no Ahora le Vamos a ver A mi preferida Mira De mi serosa preferida Porque yo soy cartero todavía Soy de la época De los carteros Yo En ese entonces Cuando yo era Tenía 17 años 18 Éramos puros carteros Ahorita ya no Ya son puros light En aquel entonces Era puro Puro Tecate Kawama Y Colosal Cartitas Y Superior Ahí están los sapitos Mira Ahí están los sapitos Hola sapitos Yo que se había ido Para la queche Va para allá ¿Eh? Yo que andaba en el queche No En la queche No se puede ni caminar No Menos en el baile No Menos Que vaya la gente cerca Ya No No se puede Aquí Aquí se va a poner Bueno Normal Ahorita vamos a tener Que ir a subir esto Ahorita nos vamos Y nos dejamos Hasta la tarde Saludos Si nos invitan El papirín Pero Pero no 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 tenemos tiempo Vamos a la casa A subir este video Porque Mi compa El lupillo El Lupillo El mele Y el mole Y el pichas Ahí en Atlanta Me gusta ver mucho Mis videos Entonces Que más Pasárselos No en vivo Porque no se puede Pero diferidos Con unas horas De diferencia Con dos Tres horas O sea No mañana Ni pasado Está muy grande Elegido La luz Elegido La luz Yo me pierdo En estos En estos Lares De repente No se Ni De que se trata Fíjense Que aquí Pavimentaron Con cemento Porque No se Está mejor Está mejor Con cemento Se llama Cemento Hidráulico Hola ¿Cómo están? Ok Curándonos Muy bien Ahorita Empiezan De nuevo Están curándos Híjole Híjole ¿Dónde ando? Un toy Hijo chinito Un toy Ese no es mi carro No O sí O sea No es El mío Está cagado Cagado De pájaro Ese no Está cagado De pájaro Vamos por la calle Escuela Escuela Primaria Unesco Híjole Se me olvida Que es Unesco No Para que se lo digo Si no me acuerdo Es que ya me cansé Se me nota Caminamos Más de dos horas Como Diez kilómetros Ya se va La La patrulla Vialidad De matamoros No vino Este El charro ¿Qué pasaría? Miguel Ángel Ramírez No deja morir A sus ejidos Saludos Miguel Ángel Ramírez El charro El charrito Le dicen O sea Uno de los presidentes Municipales Que acompaña A sus ejidos No haber tenido tiempo No es que se cansa También Es domingo Tiene que ir Con la familia Pero sí Normalmente Acompaña A sus ejidos A su aniversario Lo que no he visto Tampoco Es en la CNC Así es que Yo no la veo Como que la CNC Anda ya Claudicando Algo le pasa A la CNC ¿Por qué? Porque Pues acuérdense Que es Conferaciones De la campesina Como que Tiende a desaparecer Quién sabe Vamos a ver Si nos acabamos Por donde llegamos Yo cada vez Que vengo aquí Me pierdo En todos lados Es que Hemos visitado Casi todos los ejidos Pero Hace falta Unos cinco años Más Para aprendernos Bien Yo creo que Hay unos pinabetes Ahora le Que el rancho Grande Otro Vamos Para atrás ¿Eh? Otro Vamos Para atrás Estaba quedando Perdido Se acabó Señores Vámonos A A subir Este video Saludos Lupillos Saludos El Mele El Mole Y el Pichas De aquí De Regido La Luz Oriondos De aquí De este bonito Egido Municipio De Matamoros Coahuila Saludos Hasta Atlanta Georgia También Porque no Saludos Hasta Atlanta A mi compa Abel López Abel López Rodríguez De ahí De Elegido San Lorenzo ¿Por qué? Porque también Son de allá Adiós